¡Muy buenas noches, Madrid! Bienvenidos a la gran final internacional de la Red Bull Batalla de los Gallos 2019. ¿Estáis ready o qué? Estás buena. Este es la primavera, rima que verá, te da cuenta que en la tarima este lo entreverá. Claro que yo soy como una paloma, porque solamente te queda verme volar. Este te muerde viola, juego como el Barcelona. Este lo hace como el peco a viola. Yo te guardo las olas, te acobardas y escuchas este estilo que no es la viola. En esto con la karma, entrelazo todas las palabras, paseo la puerta pa' que se me abra. Ellos no gritaron, pero me basta con el grito de mi alma. Mientras tanto te termino, tú no tienes el nivel para llegar a tu destino. Por eso con el papel o en un micro te fulcino. Yo con Acano estoy en el podio de lo alicantino. A ti te toca ser mayordomo de asesino. No tienes que hacer nada otra vez, ¿tú crees? Que lo que me decías tras comarte es verdad, ¿no crees? Mauricio, ¿tú qué crees? Soy tu mayordomo y te trajo un muerto alicantino para comer. Cantita, sientes la cita. Quien apita, reapita al que te compita. Te complicará, no buscan la salida. Con quita, pita, te cuidado, termina una venda vital que quita. Que yo no voy a tener el cinturón. Pero te voy a matar y a crear un vínculo. Yo soy quien te trituró. Ahora comes mi culo. Deja de rapear así, eres ridículo. Te gano, te parto, mi estilo acá destaca. Si saca el AK te pega un tiro en la besaca. Clásico casi como el embaca. Este tipo es una farsa, yo soy el Barça y el tiki-taka. Escarpe bien, voy a darte cien. Golpes en la cara, pero ¿para quién? Pa' enseñarte de los dos quién es Dibel. Puto Bennett en la city que siempre le vio crecer. Pa' la gente de los barrios, la gente de lavapiés. La gente de la cebada, la gente que tiene fe. La gente de mala hazaña con el que me ensañaré. Yo soy el mejor de España, así que puta cállate. ¡Pierta! Que te acuerdes que te ganaba los CDs del viernes. Por eso es que es normal que sacas pierdes. Que quieres rapear y no me engañas. Le he falta maña, yo bricho en España. Pajarito Valverde. Háblate a que represento a Puerto Rico como si eso fuera malo. En Estados Unidos hay argentinos y mexicanos. En busca de un mejor futuro. Yo represento dos naciones porque soy el doble de duro. Por eso es que en la pista no me tranco. Yo te atragando, nunca te aguanto. El flow lo levanto. De la isla del encanto te hago canto. Y tú eres una mierda si vamos a hablar franco. ¿Acaso no ven como rabio este tarado? Que no puede hacerlo como balleste. Que relajado viene dando todo buen estilo. Que nunca ha brindado porque yo soy como un tanque. Yo vengo blindado. ¿Saben por qué caminas y descalzo aquí a mi lado? Porque sabe que si rapea el bueno, este terreno se vuelve sagrado. ¿Qué te ha pasado, bro? Yo sigo rapeando, dando, ta, 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 ta. Solo que tú te quedas pensando para que escogí al robot. Oh, Dios mío. ¿Saben que tu tiempo se acabó? Bueno, tengo que matarlo sobre la pista. Que me digan chino es un comentario racista. Me dice chino para ganarme la pista. Y luego se molesta si le gritan de tercer mundista. Oh, es como el balleste cuando toma el mic. La gente ya sabe que lo que se escupe aquí es freestyle. Hablaste de Red Bull, no me lo esperaba. Dime con cuántas letras se escribe preparada. Oh, si no le aclava el beat, la web skill. Cada mil este es heel. Por eso yo lo elimino en el terreno. Piensa que es el mejor, pero no es tan bueno. Ay, Joker, la risa que tenemos. Ey, bro, mira cómo yo lo tiro a la zona. Para la gente, para los brotas. Toma, toma, toma. Yo soy el Joker, yo soy el Bromas. El Bromas peligroso de tu zona. Mira, hermano, cómo este la agoniza. Yo soy el Joker, pero este da risa. Aquí no lo analizas. Soy Poenix porque vengo renaciendo desde la ceniza. Joker toque dentro, el toque y rompo el bloque. Este tan solo lo hago que este sea lo que no te quede. Lo que yo tenía de nivel es lo mismo que tú tienes de mediocre. Ok, quiero saber cómo está toda la gente de Europa. Que vino a rapear el pibe de la boca. Cerra la boca, si vos sos un idiota. Vos sos el tito en sí, pero yo soy el que te foca. Ah, ah, eh. Este rapero va para acá, para allá. Si no tiene ni un compás, no me dice nada. Es pura envidia. No vine con mi viejo, tengo toda una familia. Te cagaste. Me cogiste en la primera. Y no sabes que represento bandera. Yo soy la tortuga y tú la liebre fiera. Porque por subestimarme hoy perdiste la carrera. En el estadio, desde la boca, es el pibe del barrio. Quiere rapear, no da ni lo necesario. Si no vas a rapear, ¿pa' qué te suba a la escena? Nada. No me dice nada. Nada. A ti, la rima, pero están todas pensadas. Ya, se más que me parecen muy panfling. Estaba en una esquina temblando en el camarín. Ya, ya, ya. Vamos en el aire, miren cómo lo mato. Hoy vengo a improvisar, saben que lo maltrato. Me voy a cagar, me voy a cagar un rato. Me voy a cagar en tu falso campeonato. Su presencia me la paso por el culo con excelencia. Cambio yo todo el día, metido en su conciencia. Escucho cómo me nombra toda su competencia. Porque sabes, aquí lo lograste. Ya sabes cómo fue lo que encontraste. Yo hice lo que tú no lograste. Gané todas las competencias que tú le abandonaste. Así que entiende. Tú dices que yo andaba en la mía. Veniste a fumar por allá por la gran vía. Llenaste el Luna Park. Lo llenaste por dos días. Llena todas las alas, pero con barras vacías. La de canguros no es competición. La de canguros de unión. Es de Chile, de Argentina y de toda la región. Es la patada del pueblo en contra de la represión. Mira cómo te miro. Si hablas de reciclar, mejor que recicles tu estilo. Yo tocando, vacilando y rapeando con los rochos. Y él llorando por la Red Bull del 2018. Yo no lloro por la Red Bull de 2018. Yo estoy aquí desde la Red Bull de 2008. Reciclar yo no necesito. Reciclo y reciclo porque mi ciclo es el infinito. Ya vieron, se trabó y no le hace falta. No es force, está forcejeando la garganta. La verdad es que nada te fuiste pa' la mierda. Ni una rima reciclada. Ni una rima deciclada. La cosa se quedó clara. Pero ya aquí soy el mejor. Del jodida hablo es para. Te puedo ganar con rimas improvisadas. Sin ninguna necesidad de tirarte reciclada. Y dilo. La verdad queman los corazones. El on-lampero no me mata. La rima por ahora. Se quiso graduar. Y en la cara tenía un jora. Ding, ding, ya llegó tu hora. Pensando en el beat, siempre a cambiar por mi camino. Están buscando rivalidad como Wascon asesino. Yo busco ponerle boda al hip-hop español latino. No rivalidad porque rival no hay aquí contigo. Yo hago esto, siempre se recuerda. Vengo a hacerte mierda, mierda. Mi mente enferma te trae la merma. El rap que yo escudo no está hecho pa' gente cuerda. Sabes, vas de arriba para abajo, eres un toy. ¿Quieres beef? Te controlo con joystick. Hoy sí, igual ayer no. Lo siento, Yarsie. Ya no estás aquí porque estoy yo, bro. Tú lo sabes, tienes copas y medallas. Lo que das, ni me raya. Vengo para darte traya. Te vas a ir para abajo, llorando solito. Pero yo con el anillo en el dedo porque soy Kobe Bryant. Sí, sí, lo sé, pero tú me tienes envidia. La palabra es magia. Yo soy el mago Valdivia. Voy a hacer que dejes de ser mediocre. Trucazo de Harry Joker. ¿De Harry Joker? Esa estuvo muy buena de repente. Porque yo te dejo el zigzag en la frente. ¿Acaso no le entiendes? Ahorita es vaina trágica. Porque no le funciona a su marido mágico. Pero si yo soy un padrino mágico. Mírenlo. Aquí yo soy Jorgen Bonestriángulo. Voy a hacer que tengas cara hermosa. No me funcionó la cosa. Bueno, arriba la banda y los mandos. Por eso que en este cuadro, por eso parece que estoy rapero. Sincero, yo lo mato. Solo eres toyaco. Yo soy un mago. Y tú eres el más golpeado de este campeonato. Es verdad lo que estás diciendo. Yo soy el mago más golpeado. Porque entre más golpes más aprendo. ¿Acaso no entiendes, brother? Yo te ofrezco un polvo y me desaparezco. Está bien, aquí voy porque abro mi paso. Aló, por favor. ¿Alguien quita a este payaso? Estoy llamando aquí en la llamada de emergencia. Porque quiero más punchline. Yo quiero más contundencia. Quiero un rapero, por favor, que es inteligente. Contenido insuficiente. Toro que dice le faltan los huevos. Mi negro, este rapper, para mí que no es bueno. Ya perdió antes, así que vino al pedo. Mira todo España, te va a ver llorar de nuevo. Te va a ver llorar de nuevo. Toda España y lo grito con huevos. Mira, este es mi ego. Españal lo que te falta porque te cagas de miedo. Oh, como entro a la base porque en la moto. Estos son raperos, pero me parece que no tienen boroto. No se da cuenta, no representan. Papi, yo lo hago, estoy en los 90. Voy en la moto, lo pronto, lo choco porque estoy en la C90. Oh, gay machine, ya estoy en la plaza. Este rapero vino a su de plaza. Pobre, no se me fue para tu casa. Así que lo hago, ¿qué pasa? Este rapero está en la NASA. Con la zumbia, pero no pilla. Tú eres no brilla, te sobrefaza. Esta es la sirena. Así de fácil suena. Ninguna rima buena, ninguna rima buena. Lo hace todo mal. Con los cantos del trueno se va pa'l fondo del mar. Empezamos. Yo soy un científico que viene a hacer aquí los experimentos. Y me quedo pensando si tiene talento. Busqué por todo el mundo y créeme, no te encuentro. Voy rápidamente. Tengo en el laboratorio estas rimas de adivinar las trata. En el planeta, en el plano, tengo la plata. Y en el laboratorio tenemos al niño rata. Te seco en la casa, también matando la grasa. Te mando pa' la cama, ¿sabes lo que pasa? Que entro en el banco como en la casa. De papel veo la estafa. Yo me subo al tren porque ha pasado por mi plaza. Yo soy cocinero, lo primero. Cocino barras que son frescas para el resto de raperos. Y les dejo en la cama todas las veces que quiero. Porque sentado en mi banco estoy fabricando los ceros. Uy, me salió un casco como asesino el enfermo. Ah, es el baúl de tus recuerdos. ¡No! El baúl de mis recuerdos, pero tú eres un desastre. En mi baúl no hay recuerdos tuyos porque tú no te clasificaste. ¡No! Y ahora te enseño de rap porque eso para mí es lo primero. ¿Te gustan las maracas? El mar ha castigado llamas de un marinero. El mentira todo el día. Y la gente lo coopera. Piensa que me mata y que me opera. Que yo no estuve en ese escenario en lo que este coopera. El rey siempre sale cuando menos se lo espera. Así es la vida en esta ocasión. Y yo soy un sartén tecnológico. Mi mente no conoce depresión. Yo, te han puesto una sartén y no has sabido aprovecharlo. Porque te la han puesto a ti, pero yo la tengo por el mango. Sí, sí. Y encima lo destrozo improvisando. Hola Costa Rica, enseguida se lo mando. Pero dejen que termine la oración. Españoles, no dejen que el panorama suene feo. Él dijo, Costa Rica ya se lo mando. Esperen que diga trofeo. El objeto es tener un buen talento. Él rapea por ser objeto y yo gano por circunstancia de tiempo. Rapeo por ser objeto, eso es lo que él me tira. Rapeo porque soy completo y de esto va mi vida. No rapeo por objetos, es una forma emotiva. No voy a rapear con objetos, vas a ser objeto de mi ira. Yo solo me lo pregunto porque yo si tengo frío. Ahora ya no doy papaya, Mauricio. Tu papá ya está aquí. Pero eso es una sandía. Supongo que en su casa no hay comida y por eso no lo sabía. Permítame que me ría. Te traje a cumplirte tu sueño que estés en las zapatillas mías. Ok, asesino, te voy a contar un cuento. Lo estoy leyendo. Ballesta empezó rapeando. Asesino se fue enfureciendo. Pero mira la última parte. Acabaste perdiendo. Eso no encaja. Desde cuando ser visco se ha vuelto una ventaja. Ven mírame cara a cara. Porque ya que eres visco no sabes a quién le disparan. No sabes a quién le disparas. Por eso es que saco una bazooka y te vuelo toda la cara. Mira, ser visco te me callas. ¿Qué ventaja es para ganar en las batallas? Brother, tú eres un infeliz. Él quiere sacar una bazooka. Yo quiero sacar el bazooko de mi país. Todos tenemos reglas y metas al estar aquí. Pero fallaste y decepcionaste como en sí. Paso campeón. Ay, qué buena rima. Me recuerda mucho lo que hablaron en Argentina. Pero sabes, yo soy hombre y tengo hambre. Y cada gota de mi llanto ahora va a ser de tu sangre. Eres hombre y tienes hambre. Pero mi hambre es enorme. Así que tú no das el doble. Pobre muerto de hambre. No me hables de ser noble. El doble yo te parto en donde quieras. Porque soy la fiera dentro del sample. Dentro del sample. Pero te quedaste pobre. Te doy hambre. Soy el hombre porque soy caballero de roble. Sobres que quieres que te asombre. Soy el sombrerero loco. Madafoco. Yo te doy el doble. Oye, eres el sombrerero loco, tonto. Si eres el sobre, sobre. No me mires tanto sobre el hombro. Que estamos desde hombre a hombre. No seas tan tonto. Que al final te crees mucho. Te escucho y me dices poco. Miro un perico porque soy pirata. Pero ese perico rico me dijo cuál es el mapa. Me envió hacia el lugar. Y yo andaba con mi pata de palo. Cogía al más malo. Me le llevé el oro y la plata. Si llevaba la pata de palo. Andaba todo triste. Un garfio es con el que ahora lo hiciste. A tu loro le preguntaste que cómo lo hiciste. Y él te dijo. Ya perdiste. Ya perdiste. Pero no fue a mí. Fue tú mismo quien te lo dijiste. Brother, ¿qué le pasa? Hoy yo campeón en España. Yo soy Garfield o un garfiel. Porque hoy cumplo la hazaña. Especial de levanto. Ay, qué historia más triste. Pero no lo lograste. Homie, ya lo viste. El sueño de tu vida. La doble no se resiste. El sueño de tu vida. Por ese no lo cumpliste. Por ti no lo cumplí. De verdad, capullo. No pude cumplir y representar con orgullo. Pero mira cómo fluyo. Tú estás batallando conmigo, hermano. Sea que tú sí cumples el tuyo. ¿Que yo cumplo mi sueño? Ese rapero no me mata, papi. Esto es lo obvio. El sueño no me mata. Eso es lo obvio. Tú eres Freddy Krueger. Pero yo un niño con insomnio. Eres un niño con insomnio. Pero eso te pasa porque pasas jugando con el demonio. Hermano, yo te lo entrego. Si quieres contar borregos. Borré mi ego y escupí fuego. Sonsa. Esto no es de libreta ni de libreto. Me libré de todo lo que comento en el planeta. ¿Saben qué? Libra por libra. Soy el mejor rapero que te hace que se ericen las fibras. Te confieso que yo rapeando el sonado más hardcore. Te confieso que no pienso y pienso en estar levantando. Te confieso que no me tropiezo, estoy al mando. Confieso que soy el mejor y lo estoy demostrando. Y la temática que sale por ahora es la misma que te pusieron hace media hora. Confieso, confieso. Ahí está el que chilla para confesar. Dígale que se ponga de rodillas, así no se vale. Sigo rapeando y mi tu mental entrando todo el estilo que en este momento me anígas y no te sale. Pensé que eras bueno y que lo hacía relajado. Te confieso, brother, rapeas muy cuadrado. Pensabas que ganabas, pensabas en el momento. Te pensabas que ganabas y al final estás perdiendo. Yo no estoy perdiendo, tú no sabes, camarada. Yo no pensaba que ganaba, gano y ni lo pensaba. Yo no pienso que ganaba, yo gano y ni lo pensaba. Yo no pienso en ganar y aún así gano. ¿Cómo estabas? Ay, ¿cómo estabas? Escucharon a esta mierda que se la pasó leyendo y la gente cree que es leyenda. Escucharon a esta mierda que sí se cree que es leyenda. Pero estaba Leo Messi, así que hasta luego, Neymar. Pero yo soy más real y eso les ha quedado claro. Por supuesto soy real, tú eres realmente malo. Yo soy realmente malo, obvio no seas bobo. Soy realmente malo, pero igualmente te mejoro. No, no me mejoras, mejor que te jodas. ¿Estás rapeando en serio o es de broma? Ay, pero no digas nada entre ceja y ceja que si el ceja te metió una cofetada. Joder, chaval, que no estás en nada. Va, ya te viene con toda la rima actualizada. Sabías que el Valle este quedó campeón. Y justamente rompiendo la ley de atracción porque vine y lo hice aquí en tu nación. Lo que contaste me sonó mi absurdo. Me di otro trago a esa copa de bourbon. Fue muy lamentable y no me pregunto cuánto tiempo falta y si es el tiempo justo. Marco de falta y me llevo el punto. Y ahora tranquilo, relaxe junto. Porque prometo sobre este sample que mi padre va a verme campeón del mundo. Calles, eres una puta Ballester. No me rayes, acá para repartiendo flyers. No sé dónde va a ser, pero plasmo los detalles. Marco cuatro goles como el Bayern. Sabes la verdad que yo sí que soy freestyler. Y tú en realidad no te llamas Michael, pero batallando conmigo acabas en la calle. Andas como el Valle, es joder. Hay gente que juega mejor que el Bayern y no tienen pa' comer. A mí no me hables de un equipo de fútbol que yo no necesito un gol pa' poder de vencer. Ser serpiente de escamas negras. Dime de dónde vas, dime pa' dónde llegas. Dices que eres bueno, pero luego me lo niegas. Porque dices que eres bueno y solo es ego lo que entrega. Yo sigo a la gente real de corazón, con razón. Ellos me dan a mí la ovación. Y tú pensaste que aquí podrías salir campeón. Pero esto es un ajedrez y sacrifican al peor. Mira loco, me cansé de escuchar tu improvisación. Sabes, ha llegado papá. No sabes bro, no te lo digo yo. Te lo dice su ovación. Que yo entré como reserva y me fui con... ¡Gracias! 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 ¡Tres, dos, uno! ¡Pres! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!